Saludos, uno de nuestros más anhelados deseos es la posibilidad de que los usuarios vayan aprendiendo a utilizar el sistema, incluso hasta por su cuenta. Por eso la idea de estos videos de YouTube y adicional a estos videos de YouTube, hemos incluido en el programa ayudas, notas, una serie de comentarios para que las personas puedan ir aprendiendo acerca del sistema sin necesidad de un soporte adicional. Por ejemplo, fíjense en estas pantallas de reporte que hemos incluido unas pestañas con unas notas acerca del reporte. Este tipo de cosas las vamos a ir ampliando, vamos a ir mejorándolas, agregando más notas para que a la hora de ir a emitir un reporte, pues las personas tengan otras facilidades, ¿verdad? Fíjense que en esta pantalla también tenemos información sobre el reporte, notas sobre él. Adicional a esto, en todos los menús, en todos, fíjense que en todos los menús del programa tenemos una parte, un grupo de íconos que está relacionado con la ayuda. Este ícono llama la ayuda del sistema, que está organizada por módulos, fíjense que aquí, por ejemplo, pueden ir a la contabilidad, a los maestros, y aquí pueden tener información sobre la pantalla, datos básicos, que deben entrar, que no deben entrar, que cosas pueden poner, alguna de ellas tienen documentación más detallada, ¿verdad? Tienen la parte de búsqueda, por ejemplo, si yo busco la palabra ventas, que está aquí, puedo irme a todos los lugares donde encontró que estaba venta, por ejemplo, esta es nuestra herramienta de cubo, que aquí hay una ayuda completa de cómo usar los filtros, los diseños, cómo arrastrar las columnas, cómo hacer todo esto, que en un video anterior nosotros hablábamos de la herramienta de cubo. Entonces, fíjense cómo hemos ido agregando todos estos elementos a nuestro programa para que las personas puedan buscar aquí, leer, buscar información sobre nuestro sistema, sin necesidad de un soporte adicional. También tenemos el soporte en línea, que algunos de ustedes lo han visto. El soporte en línea es esta plataforma, esta plataforma que permite hacer tickets, llevar información de los clientes y eso, que también tenemos unos videos por ahí. Y tenemos nuestro canal de YouTube, al cual hemos ido subiendo unos cuantos videos y esperamos que ustedes nos apoyen comentándonos, diciéndonos qué otras cosas ustedes quisieran ver. y así podríamos mejorar tanto la ayuda como la información que estamos poniendo en línea. Muchas gracias.